y eso es la fuerza armada que le dan golpe de estado a los gobiernos las fuerzas armadas porque la presidencia son las que la belleza un pan era general gobernador el presidente de la república instituyó un gobierno asumió provisional es cuando hay un caos que no es la presión de estado el presidente de la suprema del corte de justicia asuma la presidencia oye bien y no y pib y pib y pone elecciones pero no estamos hablando de chávez oye no estamos hablando de chávez con permiso quien destituyó a ti más ruse para que te mande un huevo por cinco años presidenta y está instituida porque no es para el presidente del parlamento se puso a cosas a mí me está investigando un juez federal porque lo investiga un juez federal ahora mismo a un mamá huevo el parlamento el parlamento la destituyó oye bien el presidente la suprema es que una sola gente no puede es que si fuera así de quien busca quien hizo preso a juez blanco uno solo un general mamá el huevo oye bien cuando la juez ordenó que lo metieran preso porque no lo trancan no lo metieron preso cuando para la que vea no lo metieron preso cuando la jueza dijo semilla más de si un mil veces no deja hablar otro no porque duró un tiempo con quien andaba con la jueza y los guayes de paz ella andaba con un capitán no puedo aceptarlo mamame el huevo pero usted no quiere que uno le hable vea como esta la gente viendo porque si fuera asi si fuera asi si fuera asi todo el mundo gente va a comandarte el mundo que uno para otra vez los botones se paran comandante ya que usted le tiene que mandar a decir la gente no no eso es para que ustedes vean contigo y con todo el mundo mamame el huevo trajo jose ruso se llama king de king que significa king de king para que me mames el huevo tu no deja hablar otro rey de reyes que es jesucristo lo quiere ver en la biblia atraete donde dice king de king pero que tu me entiendes pues la gran puta esta bruto coño porque yo le estoy diciendo ay una cosa y me salta con otra con que dios te salto la cual es la mía la católica todas no son iguales hay una mira que bruto hay una me deja hablar me deja hablar pero estamos hablando estamos hablando de la pasión de cristo de la pasión de cristo quizás tengo una cosa tiene bien en una y le hinchan los ojos hay una pasión de cristo pero no se da esa maria 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 hay españoles la hace por un jesucristo español tu quieres ver quién soy yo cien mil pesos por aquí la pasan no la pasan carajo por aquí por ahí no como pasan aquí yo estas hablando de la pasión de cristo no estoy feliz y tu me estas hablando con pasión de esto con cosas que mamá me huevo tu te estas burlando de mi mamá de huevo no lo voy a pasar hay un mierda ahí de que yo le estoy hablando de que yo le estoy hablando de que yo le estoy hablando de la pasión de cristo la religión y yo te iba a quitar la religión y cual sabes la religión más que tu cual es la verdad de la religión que le conoce a dios la metodica mamá huevo el budaísmo que conoce un solo dios vea mamá huevo esa es la primera religión del mundo vea mamá huevo usted es mamá huevo usted es mamá huevo usted es la primera religión que usted conoce usted es más bruto que Gianni no el que tu me admite la primera religión que tu conociste que no es la que yo conozco que significa la palabra de la cantole que si que lo conoció que dice la primera religión que reconoció a cristo y tu crees pero es la primera religión porque prefiero entiendo lo que te dice la primera religión del mundo es judaísmo este es la biblia vea este es la biblia este es la biblia este es la tumba de cristo y si en una sinagoga y ahí está ahí están las tres religiones ahí está la católica cual es la otra que está que es una sola esta es la sola esta es la sola vea mamá huevo igual que la católica vea el judaísmo el hilán y la católica vea ustedes van a conocer una sola de la biblia las tres y ahora están juntas las tres porque se va a acabar el mundo que le dijo el escritorio que vendría a buscar la iglesia es una sola en tres y para la iglesia cual es la iglesia hay tres ingleses también una sola una sola y no están las tres mamá huevo y no están diciendo igual a la semilla es la misma es una sola es una estrella 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 y no está es una estrella porque dicen que ve como ahora ve sabe como se llama la iglesia católica que significa la palabra católica vamos a la católica yo sé más que tú yo te hablo de las catacumbas que están abajo oye bien de todos los templarios que tú no conoces uno hay hombre grande que fue el templario oye bien de los herejes había un padre que era mujer para que me mames ¿de nada? no, no Conmigo meten. Oye, bien, oye, bien. Yo tengo todos los papas de muda ahí. La quemaron viva por la menstruación. Tú hablas zica, fíjame, tú hablas zica. Mira lo que dijo Pedro. Crucifíquenme con la cabeza para abajo. Y lo crucificaron. ¿Sabes quién lo crucificó? La cabeza para abajo. ¿Sabes quién lo crucificó? Nerón. Claudio. Dominicio. Lo crucificó. Y a San Pablo. ¿Y qué era ese? ¿Qué era ese? Pedro. Es la llave de cielo. Recordá. En el año 16. Sí, pues se oiga bien. Es que yo la sé entera, ya. Tiene un versículo. Claudio dominiciaron Nerón. Oiga. Is it me locándolo, no? No, monstruo borrón. Ahí a Amany. Ahora dale la autoría a Dios. Se te pone, ve. No, se te pone. No, si ustedes nos enojさん. Han ca στοima hijo de laDonald. y la tuya. La palabra católica significa universal y para toda la cristiana es la cristiana, no es el evangélico. ¿Cuál es la que tú conociste? Ya lo estoy diciendo, es donde voy yo. Yo estoy hablando de religión. No me quiere entender. Entiéndeme a mí. Es que tú estás hablando cica y te lo voy a probar y me voy. Yo soy católico. Y yo te estoy hablando de religión, de la primera religión. La primera religión fue judaísmo. La segunda fue la cristiana, que es la católica, que tú no sabes cómo se llama. Cristiana. La católica predica el cristo. Si. Vos ves, para que te mames un huevo. Y la tecera es el hilano. La madre es a tres litros. Esto ahorita son cestas. Ve, sopla, incluso una vaga evangélica. ¿Es buen San Maritano, es cestas? Son cestas, todo viene de San Juan. Miren, San Pedro. ¿Sabes la cosa que está diciendo? Son cestas. Eh, San Juan de Bautista, que era un profeta. Hicieron una iglesia ahí. Bien, oigan, ahora bien. Eh, iglesia de Dios. Toda la iglesia que predica el evangelio son de Dios. ¿Qué le dice Dios a sus discípulos? A Capreta. Porque, pero es que yo, 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 yo pienso que faltaron cuatro con mi paro base. Es lo que dice Cristo, con permiso, es lo que dice Cristo. A los discípulos. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi padre. Porque usted tiene que coger a la Biblia. El que lo recibe a él, recibe a tu padre. No, ustedes no saben a ver eso. Nadie llega al padre si no es a través de mí. Y ve lo que dice en Juan 17, en Juan 17, sí. Glorificado sea mi padre. El hijo glorifica al padre y el padre glorifica a Dios. Vea, usted habla lo que le sale de la Biblia. Yo lo que le veo por televisión. Y yo lo que le hago. He visto más televisión que tú. Yo tengo una cabecera. Y el primer programa de televisión que trajo que están aquí. La recuera de mi la Biblia. Yo he visto películas nerviosas más que usted. Yo no he visto a Keo Badi, ni lo que viento sé yo, a Ben Hur. Pero a eso yo lo he visto hace 60 años. A Morse le he visto yo. Un millón, cien mil veces. ¿A Morse? Sí, del año 1953. ¿Tú ves? Ay, yo la estoy viendo ahora. Y yo la estoy viendo de ahí. Y yo la veo de 53 colores. Y tú no lees de aquí. ¿Quién es el padre? Si, ahí mira, mira. ¿Quién es el padre? Si, ahí mira. Yo tengo una televisión. Y del año 1952, te odio en lo que iba a hacer. Y mi programa. Es película de vaquero, la que veía, el bebé, la película. Vaquete a nosotros, esa película de paga, la carga de los 60. ¡Sí! 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 ¡Está el Cuando yo te hablo en la Biblia, ve lo que dice, y el verbo se hizo calma, y el verbo lo hizo otro, y ve lo que dice eso, el día era Juan de Guadalajara, y cuando Jesucristo le dice a los pariseos, Dino, ¿con qué autoridad tú predica? Le dice a Jesucristo, yo le voy a aceptar, ¿con qué autoridad predican ustedes? Con la de Dios, con la de los hombres, tal vez en Dios, que debemos decir, si ligamos con la de Dios, ¿por qué no la escuchamos? Y si llegamos con la de los hombres, no vamos a estar a pelar, no vamos a estar a pelar, no vamos a estar a pelar. ¿No? ¿Sí vas bien? Usted le dice a las fuades de de la Tres Religiones, de irmanoja, con eso te viene, porque Dios dijo que se le divide, y la palabra es que se diga, en varias lengvas, no en varias templos, por eso entonces, que... Ahí a ti no tienes que hablar, como es. Yo te digo que está en el Santo Hoyo de Cristo que murió, en este, en este tiene tres religiones, que está sola, pero yo le entiendo a él, Pero tú no me entiendes a mí, tú sabes por qué? Porque yo no entiendes a mí, porque tú no entiendes la religión. Tú tienes que leer la Biblia. Tú tienes que leer la Biblia. Tú la Biblia, dame tú la Biblia, tú no entiendes a ti, gente. Es igual que yo. Si te busco tres de mi casa, tú vas a la maleta y te voy, la maleta y todo. Las tres lindas tienes que decir bienvenido, tú tienes tres. Tú tienes tres, las tres una sola. Una sola, una sola, pero hay una que cuesta ocho mil pesos y una cuesta... No, eso no se vende.